hola you know words cómo están bienvenidos otra vez a tu canal you know y claro que sí lo que está en las redes caliente 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 como este verano por supuesto que sí y estos carnavales es el no vas no vas le gritaron al abanderado del prd de la tura de calle arriba de las tablas el día de hoy vamos a ver aquí esto fue hoy 12 de febrero lunes de carnaval le gritan a leonel rodríguez estanció la vicepresidente de la juventud del gobernante partido revolucionario democrático prd en el parque belisario porras de las tablas provincia de los santos mientras portaba la bandera de la tuna de la reina de calle arriba vamos a escuchar aquí este momento vamos a verlos no vas no vas pero eso no es todo hay más eso no sale solamente aquí vamos con otro medio vamos a ver aquí otro medio para escuchar al pueblo el pueblo está gritando aquí vamos a verlo aquí a continuación let's go baby aquí está aunque telemetro quería callar a la gente ellos gritaban aún más fuerte estamos viendo imágenes aquí o corren un poquito más para abajo aquí vamos a verlo y pensaron que era gaby y le llovió de todo a y telemetro le gritaron vendidos no vas escucha clarito no vas y tratan de cambiar el tema los periodistas de telemetro obviamente a todo el mundo sabe cómo se maneja el negocio verdad están tratando de desviar el tema en la atención como siempre hace telemetro y como siempre hace tv y le están gritando vendidos vendidos guau como luther y como lo tratan de manipular de cambiar de bajarle el ritmo y todo fuerte lo que vivió hace un par de horas nada más calientito calientito donde cientos de personas empezaron a correr consignas en contra del ciudadano vestido de blanco con gorra de pro gaby carrizo el parque se aprendió y le dijeron de todo es más le tiraron de todo y por ahí mismo tomó telemetro a los presentadores le ditaron vendidos guau qué fuerte fuerte estos carnavales está la gente no sé si son las bebidas energéticas o las bebidas refrescantes para el calor o simplemente es algo que tiene la gente bien metida en su corazón es una locura y dice doraris me la comentan que por favor estoy bien que aquí doraris me la la tepecita así mismo tenemos que actuar el próximo 5 de mayo fuerza eso está bueno mando a alguien a probar el ambiente el ambiente está muy tenso si eres un prd en estos momentos la gente está candela logo telemetros y todos los canales todos los canales gritaban vendidos telemetros y los presentadores escuchaban según ellos prendidos telemetros payasos de verdad de verdad tratan de cambiar o por supuesto ellos saben que está esto estoy incómodo para ellos no hay credibilidad en los medios tradicionales en el mainstream panameño no 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 hay no hay no hay credibilidad absoluta en este país el pueblo sabe que la noticia está en las redes sociales que no 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 se le puede crear un mainstream panameño que son medios de comunicación masivo el mainstream panameño como siempre y aquí a panamá sabemos cómo cómo manejar eso el 5 de mayo así que nada esto es parte de lo que se vivió el día de hoy una locura total lo cometer son ni te digo son súper candela que cometer cómo se salvó que no le metieron la mano fue la vaina vendido no quieren de extorsionar las cosas a mí me encantó que que el 5 de mayo será la guerra de las galaxias 5 de mayo será como jueves de tv de recuerdos bingo y no cante fkn más ufff qué rico fuera 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 porque no fue gabi preguntan así los cibernos de parte de los comentarios que estábamos leyendo acá en tu canal y uno que opinas tú lléname esa caja de comentarios a todos los quiero mucho de parte de juno feliz lunes de carnaval hombre y uno burla no 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 no